Con una inversión de 4.5 millones de pesos, el gobernador del estado Rubén Morira Valdés puso en marcha la rehabilitación de la Torre Sur de la Catedral de Saltillo que presenta daños importantes en su estructura. Lo que hoy se invierte es producto de las contribuciones de todos y que en este caso se invierte muy bien. La Catedral es una obra monumental que anima a todo el pueblo de Saltillo y creo que de Coahuila. Yo no creo que sea suficiente el desarrollo social, el reo, también son importantes los valores, el valor a la vida, la solidaridad entre nosotros, saber cuándo hay que ayudar al próximo, sobre todo cumplir con lo que nos hace ser humanos, el respeto entre nosotros y el deseo de vivir juntos. El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, dijo que no se trata solo de una reparación menor, sino de todo un proyecto especializado para restaurar la Catedral. Es una restauración seria, la conservación de estos monumentos que tienen un grande valor, no solamente religioso, sino histórico. Tiene que hacerse. A mí me alegra mucho que esto finalmente arranque. Estuvieron presentes el alcalde de Saltillo, Jericóbra, Momazo, el secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el delegado del INAH, el presidente del Patronato de Conservación de la Catedral, entre otros invitados. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias por ver el video.